Ella, la más cumpleañera de Survival El gigante de acero No manches, vean como 800 kilómetros por hora Este tipo Es el más blanco de la gente de Survival Gigante Santi Lupita Corrego Chiquen Pura gente Survival Yo estaba grabando también Chiquen Lugui ¡Wenny otra vez! ¡Wenny! 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 ¡Eso es la mona! ¡Venga Lucy! ¡E ella! ¡E ella! brrrrrrr! ¡Wenganme! ¡E esto! ¡Eном惡! ¡Venga case! ¡E ella, ella, ella! David, es tu momento de mostrarte un talento, te toca, te toca, te toca, hey, 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 son David, él, 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 eso es Arti, Caricia, eso es Arti, hey, hey, oíganme, él, 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 no, 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 venga Chayna, ella, 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 Chayna, a ver Yus, te toca bailar, te toca bailar, se acabó la música, la música DJ, un boom para el DJ porque llegó con que era música, venga, venga Chiquet, baila, venga Chiquet, muchas, venga Chiquet, pasa Chacalón, pasa Chacalón, Esto está muy random, mira Mariana Bueno, bueno Yo quiero decirles que los amo Alguien quiere decir algo chingas Tú, tú porque sabes que guarde Porque tú eras la que te desmayabas Te desmayabas del escenario Ven China La China me ayudó Gracias a todos los amigos que nos patrocinaron Y unos amigos de ella nos apoyaron con la mesa de dulces ¡A huevo China! ¡China! Bueno, gracias por estar acá Dice, te adoro Adoro toda la temporada Y me encanta que todos los gamers estén acá Porque finalmente todos los que estuvimos ahí adentro Se puso lo que se vivió ¡A huevo! ¡Venga Jus, venga! ¡Venga! Polémica, polémica Bueno, creo que viene desde que día uno Entró a saber que estamos organizando esta fiesta ¡Morélo! 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 ¡Gracias!